Conocemos a la persona, nos enamoramos, vienen los besos, las caricias, la pasión, después viene la traición, después viene el coraje, el resentimiento, el odio y después viene la pregunta del millón. Con todo lo que pasamos entonces, ¿entonces qué fuimos chiquitito? Que fuimos, te lo pregunto porque yo nunca lo supe, a lo mejor no fuimos nada, y no me has dicho, y solo porque regresas, yo imaginé que fuimos algo. Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan, y todavía no sé decir, una respuesta, guardo el silencio, porque no quiero decir una mentira. Que fuimos, necesito definir mi situación, estuve, todo estuve dentro de tu corazón, sospecho, pero fuimos lo que todo el mundo cree, Que fuimos, no te dejes con la duda por favor, prometo, que no voy a decir que fuiste un error, ¿De dónde, de 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 Todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira Que fuimos y necesito definir mi situación Estuve como estuve dentro de tu corazón Con sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Quién fuimos? No me dejes con la duda, por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿En dónde te ponemos a las noches que te di? ¿Qué más yo tengo que tener de ti? Historias de amor que no terminan bien ¿Quién fuimos?